Mi nombre es Javier Hinojosa, soy fotógrafo desde hace más de 40 años. Me dedico a muchas actividades en el campo de la fotografía. Me he dedicado a la enseñanza, a la fotografía editorial. Una de mis pasiones es la fotografía de la naturaleza. En una primera etapa de mi trabajo, la experimentación fue la que me mandó. Ahí conocí en estos procesos a Gerardo Suter y a Lourdes Almeida, creamos el taller de la luz y en el taller de la luz nos dedicamos a experimentar. Por un lado, con la forma, con las imágenes múltiples, con la intervención directa en la foto, las pintábamos, rayábamos, mirábamos. También buscamos retomar procesos antiguos. El contenido de mis imágenes no estaba todavía muy definido, aunque sí podía decir que había un común que siempre o en muchos momentos acudía a la naturaleza. Quizás en ese momento, sin saber por qué. Mi trabajo pretendo que tenga dos vertientes y las dos tienen que tener algo que ver con cierta militancia. Evidentemente sí hay, por un lado, la militancia por la conservación. Finalmente, si soy una persona que pienso que lo poco que hagas tiene que tener un cierto impacto. Por eso a veces no me gusta hablar de mi fotografía como fotografía del paisaje, sino fotografía de la naturaleza, y la cual trato de abordar de muchas formas. Evidentemente muchas tienen que ver casi con el inconsciente, con las obsesiones personales, cómo fotografiar, si te obsesionan las nubes, las montañas, los horizontes, etc. Creo que hay una búsqueda permanente que rescato entonces sí de la primera etapa de mi trabajo. Por eso decir que a veces la vida es un rodeo, o para llegar a ciertas conclusiones, verdades, etc., hay que dar un rodeo, un rodeo que a veces puede ser muy largo y que puede llevar años. Pero creo que el común es una constante búsqueda, y por supuesto que una pasión por el oficio de la fotografía en todas sus vertientes. Yo no tengo ningún tipo de perfusio. Diría más bien que parto, y creo que ese es el principio del trabajo desde que empecé a ser fotógrafo, o desde que empecé a estudiar fotografía, del placer por hacer algo, del placer de ver las imágenes, del placer de producirlas, de reproducirlas, de experimentar con ellas, etc. Este mundo de la fotografía te permite conocer el mundo también a través de muchas miradas, de muchas formas de interpretación. Y ya no nada más me refiero a la parte del trabajo de las personas, sino a lo que son las personas, que es lo más importante. En fin, tanta gente que no nada más te transmite a través de las imágenes, sino que son sus conocimientos, su calidad humana, su posicionamiento en la vida, que te permiten también desarrollarte como ser humano, y evidentemente eso se refleja en tu trabajo, en lo que pretendes hacer con tu trabajo, en tu expresión personal y también en tu profesionalismo como fotógrafo. El reconocimiento evidentemente es un reconocimiento de una trayectoria y justamente a todas estas vivencias dentro de un oficio y una profesión que es la fotografía. Y bueno, me pone contento porque sí es un reconocimiento a lo que sí considero ha sido un trabajo importante, con mucha pasión, con mucho trabajo atrás, valga mi la redundancia, y con mucha búsqueda. ¡Gracias!